Hola, este es el último caso del día de hoy. Este es un paciente hombre de 44 años sin antecedentes conocidos previos a la consulta. Dos horas de evolución de alteración del estado de conciencia que dura alrededor de 10 minutos. Cuando lo valora neurología, pues lo enfoca como una crisis focal compleja. Inicialmente le toman una escanografía que no les voy a mostrar las imágenes que únicamente tienen un área de edema vasogénico frontoparietal derecha y le toman esta resonancia magnética. Entonces tenemos un flair con saturación grasa, un T2 coronal, un T1 post contraste, un RCBB, un volumen sanguíneo cerebral, un T2 estrella y un T1 para mostrarles que en efecto teníamos esta área de edema vasogénico que era muy circunscrita a la sustancia blanca subcortical. Adicionalmente vemos como en ese T2 la intensidad de señal de la corteza está homogéneamente aumentada y había como un engrosamiento aparente de esa corteza. En el T1 post contraste vemos que hay un realce grueso leptomeningio que es asimétrico y estaba únicamente localizado donde teníamos esa alteración en la intensidad de señal en la morfología cortical y se demostraban algunos focos de susceptibilidad magnética en el T2 gradiente de eco que podría corresponder con algunos focos hemorrágicos. Inicialmente cuando valoramos esta perfusión no vimos unas alteraciones muy significativas sin embargo pues cuando se miró retrospectivamente este estudio sí vemos que hay unas áreas muy donde estaba el realce leptomeningio que demostraban aumento del volumen sanguíneo cerebral. Inicialmente cuando valoramos esta resonancia digamos que la enfocamos como algo poco específico en algún momento se consideró que esto pudiera relacionarse con una trombosis venosa aunque pues no teníamos ningún defecto en los vacíos de señal o como una lesión tumoral glial por lo que se le terminó solicitando un estudio de espectroscopía aquí para mostrar que en las imágenes de difusión había un discreto realce justamente pues cortical y estas son las imágenes de la espectroscopía. Esto es un tiempo de eco largo de 135 donde en el voxel con una técnica multivoxel donde en la lesión cortical tenemos un aumento de esas relaciones colina-neacetil-aspartato desde hasta 5,76. Igualmente vemos que tenemos un pico de lípidos y en la periferia de la lesión realmente esas áreas de edema vasogénico o lo que si fuera un glioma sería enfermedad no medible no tenían alteración de esas relaciones colina-neacetil-aspartato en esos tiempos de eco largo. Acá el mapa de relación colina-neacetil-aspartato donde vemos que la mayor parte de la lesión tiene esta relación mayor a 2 y en la periferia realmente la relación se encontraba conservada o menor a 1. Y haciendo el análisis cuantitativo de la perfusión del volumen sanguíneo cerebral podemos ver las curvas a la izquierda y cómo se hizo el análisis o el mapeo a la derecha con un ROI en espejo. Vemos cómo ese volumen sanguíneo cerebral presenta 2,9 veces el valor de la sustancia gris contralateral que nos quiere decir que hay un franco aumento en el volumen. Todo lo que nos indica que esto muy seguramente es una lesión tumoral que por sus características es una metástasis y este paciente fue llevado a una resección quirúrgica donde en efecto encontramos lo que esperábamos por imágenes que es una metástasis de una adenocarcinoma mal diferenciado de probable origen gastro-pancreato-biliar. Entonces cuando estamos valorando una lesión del sistema nervioso central uno puede hacerse diferentes preguntas. La primera, ¿esto es un tumor o es un hallazgo inflamatorio? La segunda, si es un tumor, ¿es un tumor primario del sistema nervioso central o es una metástasis? Y prácticamente en la mayoría de lesiones cabe siempre la pregunta si lo que estamos viendo es un linfoma. Entonces, ¿es esto un tumor? Digamos que se han hecho diferentes estudios en los que se comparan las lesiones tumorales metástasis y primarias del sistema nervioso central contra patología inflamatoria incluyendo encefalitis, incluyendo infarto, incluyendo otras etiologías inflamatorias del sistema nervioso central y sabemos que la espectroscopía y la perfusión juntas tiene una sensibilidad del 72% y una especificidad del 91% para diferenciar entre algo tumoral y algo inflamatorio. Y precisamente esas relaciones colina-neacetil-espartato mayores a 1.7 y el RCB mayor a 1.5 nos pueden hacer claramente esta diferenciación. A la derecha podemos ver la espectroscopía de una encefalitis donde vemos que esa relación colina-neacetil-espartato se encuentra conservada todo lo contrario a lo que tenemos en nuestra lesión que era francamente tumoral cuya relación colina-neacetil-espartato se encontraba casi en 5. Igual en la encefalitis usualmente no tenemos aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo que sí lo presentaba nuestra lesión. Entonces, es una lesión o podemos usar esto para definir que es una lesión tumoral. Cuando solo disponemos de la espectroscopía usualmente con un punto de corte de dos, esto que es un metanálisis que valora tumores del sistema nervioso central primarios y metástasis, por lo general la mayoría de estudios encontraron un punto de corte para dos, de dos, para hacer la diferenciación entre tumor y no tumor. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿esto es un tumor primario o es una metástasis? Y digamos que esto ya está estudiado y la espectroscopía juega un papel central en realizar esta diferenciación de manera prequirúrgica. Este es un metanálisis que incluyó múltiples estudios, pero quiero hacer énfasis en aquellos estudios que evaluaron particularmente el ROI en la alteración de la sustancia blanca peritumoral y usando nuevamente esas relaciones colina-neacetil-espartato de la sustancia blanca peritumoral y con cortes por lo general mayores a 1. Este estudio encontró que hay una buena sensibilidad y especificidad para realizar esta diferenciación. Entonces nuevamente tenemos nuestro caso a la izquierda y a la derecha tenemos una lesión neoplásica ya conocida como un oligoastrocitoma jugrado 3. Vemos que en efecto ambas lesiones tienen aumento de las relaciones colina-neacetil-espartato dentro de la lesión. Ambas tienen picos de lípidos. Sin embargo, cuando nos vamos a la alteración de la sustancia blanca peritumoral, vemos que nuestra lesión tiene un colina-neacetil-espartato que es menor a 1, mientras que la que conocemos que es una lesión primaria del sistema nervioso central, un oligoastrocitoma, tiene una relación colina-neacetil-espartato peritumoral mayor a 1, pues que logra hacer esta diferenciación. Y la última pregunta que nos vamos a hacer es, ¿esto es un linfoma? Y esta pregunta es un poquito engañosa porque el linfoma del sistema nervioso central tiene varios tipos de presentación. Vamos a distinguir los linfomas secundarios del sistema nervioso central, aquellos que ya tienen un linfoma y van a presentar metástasis al sistema nervioso central, que la mayoría de estos pacientes, hasta el 60%, van a presentarse como metástasis leptomeningias y el menor porcentaje, el 30%, van a tener metástasis intraparenquimatosas que fenotípicamente son similares a las lesiones que presentan los linfomas primarios del sistema nervioso central inmunocompetentes. Y cuando hablamos del linfoma primario del sistema nervioso central, o sea, que aparece en el sistema nervioso central sin que haya un compromiso en ningún otro órgano antes, nos vamos a enfocar en la localización periventricular y superficial, sobre todo cortical o subcortical. Y vamos a hacer la distinción en los hallazgos de inmunocompetentes y inmunocomprometidos, ya que los inmunocompetentes usualmente presentan una imagen muy típica de un realce solitario homogéneo marcado y tienden a ser múltiples hasta en el 20 a 40% de los casos. Hay otros signos que se han descrito como el realce lineal a lo largo de espacios perivasculares o el compromiso de la sustancia blanca hemisférica o periventricular, esto es compromiso sin realce. Y lo vamos a distinguir de los inmunocomprometidos más clásicamente descritos en los pacientes en SIDA, que va a ser multifocal en la mayoría de los casos y que se va a presentar con necrosis central y realce irregular en anillo, que pues sabemos que el diagnóstico diferencial en esta población usualmente es toxoplasma. Entonces tenemos este que es un ejemplo de la literatura de un linfoma primario del sistema nervioso central, vemos sus características típicas en imagen convencional, que es un realce que es nodular usualmente subcortical, vemos el área de hemabasogénico y aquí viene el hallazgo como que es marcador de la mayoría de linfomas y es que a pesar de que tenga un realce muy nodular y muy homogéneo, en las secuencias de perfusión no tiene aumento del volumen sanguíneo cerebral. Como podemos ver en el ROI dentro de la lesión o en la espectroscopía de colargo dentro de la lesión, las relaciones colina-neacetil-espartato usualmente están mucho más elevadas dado que este tumor que es altamente celular, como es altamente celular tiene bastantes membranas, o sea, va a aumentar más particularmente esa colina y por lo mismo también demuestran esa restricción a la difusión marcada. Este es o ya se ha realizado previamente un meta-análisis que se publicó en el 2016 en PLOS ONE, este es uno de los estudios que incluyó ese meta-análisis donde valora el RCBB para diferenciar entre linfoma primario del sistema nervioso central y otras lesiones, en este caso fue glioblastoma el comparador y vemos como el linfoma primario del sistema nervioso central tiene RCBB mucho menores al del glioblastoma y en este estudio se generaron curva ROC y para el RCBB no corregido obtuvieron un punto de corte de 1,88 con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 86% para realizar esta diferenciación. Entonces este es un caso de nuestra institución donde este es un paciente con un linfoma secundario del sistema nervioso central, vemos este foco de realce nodular subcortical como el que habíamos visto del reporte de la literatura, vemos su hallazgo clásico que a pesar que tiene mucho realce no presenta aumento del RCBB y pues tenemos los hallazgos de espectroscopía de una lesión tumoral, una relación con la N-acetil-espartato elevada. Entonces resumiendo pues cuando tenemos lesiones del sistema nervioso central uno puede evaluar si la relación con la N-acetil-espartato intratumoral está elevada o no. Cuando no está francamente elevada nos vamos a orientar hacia lesiones inflamatorias teniendo el pitfall que va a haber algunos tumores de bajo grado gliales que se nos van a meter en esa lista y que pues van a ser pues mal catalogados. Pero pues ahí es algo que pues tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer seguimiento y la evolución nos ayudará. Cuando sí está elevado pues ya sabemos que esto es un tumor y vamos a proceder a evaluar la sustancia blanca peritumoral con la relación colina N-acetil-espartato. Cuando es mayor a 1 ya sabemos que esto es un glioma y podemos usar las imágenes de perfusión para diferenciar entre alto grado y bajo grado. Y cuando no está elevado vamos a ver que esto es una metástasis o un tumor que no va a ser primario del sistema nervioso central. Si el RSVV está disminuido y el realce nodular nos vamos a enfocar con linfoma y cuando va a estar aumentado pues vamos a tener el mundo de las metástasis otras diferentes a linfoma. Eso es lo que les traía para hoy. Gracias.